Bill Brisson es una breve historia de casi, todo, número 1 si sales y tomas un, puñado de tierra contendrá hasta un, millones de levaduras gordas 200 mil moos aproximadamente, 10 mil protozoos y rotíferos variados, gusanos planos gusanos redondos y otros, criaturas microscópicas conocidas colectivamente, como critozoico una gran parte de estos, también será un número desconocido para ejecutar un, dedo a lo largo de un estante polvoriento y estás, dibujando un patrón muy en gran parte muertos, piel número 3 aproximadamente la mitad del químico, funciones que tienen lugar en un banano, son básicamente lo mismo que el químico, funciones que tienen lugar en su cuerpo, si, has sido parte banana desde que, naciste y ni siquiera lo sabías, número 4 captura de organismos marinos, carbono atmosférico en forma de codos, cuando cae como lluvia y lo usan para, hacen sus caparazones bloqueando el carbón, en sus caparazones evitan que sea, se evaporó a la atmósfera donde, se acumularía peligrosamente como un, gases de efecto invernadero esto mantiene el planeta, estable y fresco número 5 un gran azul, el corazón de la ballena es del tamaño de un coche, número 6 Carl Sagan en su libro cosmos, planteó la posibilidad de que si, viajar hacia abajo en un electrón que, podría encontrar que contiene un universo, de su propio número 7a es igual a mc, al cuadrado que significa básicamente, dice que la masa y la energía tienen un, equivalencia son dos formas de la, lo mismo energía es materia liberada, y la materia es energía esperando a suceder, desde c a la velocidad de la luz veces, en si mismo es un número verdaderamente enorme lo que, la ecuación está diciendo es que hay, una gran cantidad de energía almacenada dentro, cada cosa material si eres un, adulto de tamaño promedio que contendrás, alrededor de 7 veces 10 a la potencia de 18, julios de energía potencial suficiente para, explotar con la fuerza de 30 grandes, bombas de hidrógeno e incluso una bomba de uráñola, lo más enérgico que hemos producido, sin embargo, libera menos del 1% de la energía, podría liberarse si solo nosotros, podría averiguar como el número 8 si, quemó un libro su materia seria, cambiado a cenizas y humo pero la red, cantidad de cosas en el universo, sigue siendo el mismo número 9 si un átomo, se ampliaron al tamaño de la, catedral el núcleo sería solo, aproximadamente del tamaño de una mariposa mosca muchos, miles de veces más pesado que el, catedral número 10 carbón papa que Steven, Weinberg ha llamado al decano de la modernidad, filósofos de la ciencia sugirieron una vez, que de hecho puede no haber un, última teoría de la física que más bien, cada explicación puede requerir una mayor, explicación produciendo una cadena infinita, de principios cada vez más fundamentales, fundamentales, número 11 la cereza molida comunera, una vez pidió consuelo y no ramover, el seguimiento de Semiramis angulo es glabro, serrato estándar espero haber dicho eso, número correcto 12 99.99% de todas las especies, que alguna vez han vivido ya no están con, nosotros, número 13 quiere crecer su barba más rápido, según Bryson que tan rápido es un hombre, crece la barba es en parte una función de como, mucho que piensa en el sexo porque, pensar en sexo produce una, aumento de testosterona número 14 por cada, kilogramos de camarones cosechados alrededor de 4, kilogramos de pescado y otros productos marinos, las criaturas son destruidas número 15 nosotros, tenemos mejores mapas de Marte que nosotros, nuestros propios fondos marinos esto puede explicar porque, 97% de las plantas y animales del mundo, especies aún pueden esperar el descubrimiento de la, organismos que conocemos más, que 99 y 100 son apenas, descrito con solo un nombre científico un, puñado de especímenes en un museo y un, algunos bits de descripción en científico, diarios número 17 somos todos, reencarnación, aunque de corta duración cuando morimos, los átomos se desarmarán y se trasladarán a, encontrar nuevos usos en otros lugares como parte de un, hoja u otro ser humano o una gota de, rocío, los átomos mismos, sin embargo, van bastante para siempre, número 18 no podrías estar aquí sin un, pequeño incesto compara tus genes con, cualquier otro ser humano y en promedio, habrá alrededor del 99,9%, número 19 cuando el universo lo expande, no se extenderá para llenar una más grande, vacío el único espacio que existe es, un espacio que crea a medida que avanza, pero, no menos número 20 somos los únicos, criatura que puede dañar a distancia yo, no se de este seguro que hay, algún animal que puede hacer daño de un, distancia se te ocurre un apunto si te gusta el resumen, suscríbete a nuestro canal, es fácil, es gratis y será un gran apoyo para el canal.